¿Quién es, amigo? ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Es migrante? ¿Eres migrante? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Quién tiró el gas? ¿Fue de los gringos o fue del lado mexicano? Los gringos lo tiraron del helicóptero y lo estábamos manifestando. Acá estoy, mi amor, acá estoy, no te preocupes, no te preocupes. Nada, le estábamos haciendo nada más, estábamos haciendo la c...